delante del Guernica. Suena Guernica. Ven acá, suena Guernica. Cristina, suena Guernica. Por el 13. ¡Vamos! Vela, pues es un barrio que está a muy poco de Guernica realmente, ¿no? Sí, es un barrio de Munguía y Munguía está nada de Guernica. De hecho, el último concierto que vimos fue en Guernica. Teníamos que venir, ¿no? Porque además somos el único grupo Euskaldun. Les hubiera gustado al público que tuvimos en Guernica que este cuadro estuviera allí. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Con este atrezo es difícil. Es difícil que se haga mal. Cada trazo en la pintura sostiene de horror un grito. Me pareció tan increíble la idea que vengo obsesionado con esto hace como un mes. Hice una convocatoria en Facebook para que la gente escribiera en formato de décimas que es el formato más difícil del verso del idioma español esperando que vinieran unas 40, unas 50 y seleccionar. Y yo creo que llegué a leer más de 1.600 décimas. Ya no lo hago más, digamos. Para mí es un momentazo. Es una gran oportunidad, la verdad. He estado en la suerte poder estar aquí. ¿Qué te dice a ti el Guernica 80 años después de que lo pintaran? La impotencia, la tragedia, la oscuridad, el miedo. Me cuentan que cuando el ejército alemán entró en el estudio de Picasso me preguntaron, ¿usted ha hecho eso? Y dijo Picasso, no, lo han hecho ustedes. ¡Diego grabando sonido! Te recuerdo todavía como uno de los momentos en mi adolescencia cuando llegó el Guernica a España. Para mí no solamente es lo que simboliza, sino que también tiene una carga personal porque me recuerda a esa época en la que en mí se está empezando a despertar la inquietud artística. ¡Guau! ¡Estas grabaciones están ahora en!